De domingo a domingo Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Una flecha en el aire, una flecha en el aire, tiró colpido Y la tiró colgando, cielito lindo, y a mi herido Ay, 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 mortal la herida Que si tú no lo curas, cielito lindo, pierdo la vida Ay, 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 mortal la herida Que si tú no lo curas, cielito lindo, pierdo la vida Ay, 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 ay De domingo a domingo De domingo a domingo Te vengo a beber Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay